Y estos eran los amigos que venían del Matimí Que por no venir se dio quis robar un guano a Sevilla Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero El oscuro traigan ropa y en el jovero el dinero También traigan maquinaria y muy buena batería Para descabar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Mermejillo Amarillo no me fuga, amarillo es mi color Y he robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado, yo agarraron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Estaba por su buena suerte que a José no le tocaba H Bentin le dice que a José no le tocaba El maldito es mi color